Hey Q9 cracks estamos en este vídeo es de un gameplay y aquí les voy a estar dando a conocer esta ruta que muchos me han estado diciendo que dónde está ubicada y si estoy equivocado pues díganmelo también en los comentarios recuerden de que ya somos 20 mil suscriptores y muchas gracias por todo eso esto es un anticipo o sea un agradecimiento hacia ustedes mis cracks porque gracias a ustedes es que esto ha sido pues realidad recuerden de que si quieren la ruta de la mina déjenos aquí en los comentarios también que yo se las voy a estar trayendo y pues aquí vamos a empezar con el gameplay los quiero mucho y hasta luego y comenzamos con el vídeo Y que onda mis cracks estamos en un nuevo vídeo para este canal y es que tal vez ustedes han visto estas imágenes en lo que es las imágenes que nos proporcionan los desarrolladores en sus páginas oficiales mis cracks y es que aquí pues vamos a estar haciendo este recorrido bastante bonito en lo que es calle de tierra o sea va a ser una ruta extrema así que vamos a darle venimos con la carga de volqueta y más que todo si ustedes quieren venir aquí aquí se la voy a mostrar mostrando en una parte de el vídeo donde está ubicada cracks bueno vamos a chocar aquí les recuerdo de que muchas gracias por esos 20k que ya somos en el canal les agradezco mucho cracks y bueno vamos aquí afuera de la calle aquí en el juego son a las 16 y 41 mis cracks bueno vamos a hacer este recorrido un poco bonito porque más que todo vamos a andar recorriendo en calles de tierra si ustedes quieren venir aquí yo les voy a estar proporcionando la ubicación no sé si es la parte de el mapa que yo les digo que les mostré al inicio del vídeo pero si ustedes saben dónde queda también o sea si me equivoco déjenmelo aquí en los comentarios o contáctenme por lo que es mi instagram para yo estar pues siguiendo y traer esa ruta bueno aquí nos vamos hacia la derecha ustedes pueden ver aquí a simple vista miren esto es totalmente o sea hermoso así que nos vamos para la derecha es lo que nos marca el gps aquí a continuación cracks vamos para araguay no lo vamos acá adentro y llevamos la bolsa está que llevamos un cargamento hacia araguay no me creas bueno aquí es un poco difícil bueno ya entramos a pavimento cracks y este pavimento es un poco como les digo porque trae dificultades en lo que es la física de los agujeros cracks o sea los baches le decimos acá en honduras miren o sea es una hermosura hasta como la física del camión hace para que el camión se mueva miren ahí cuando caiga las llantas o sea las podemos ver a simple vista así que aquí vamos a ponerle un poquito de galleta y vamos a ir por todo cracks si ustedes son nuevos en el canal les invito a suscribirse activar la campanita y dejar su grandiosísimo like que es totalmente gratis cracks así que pues vamos por más ya sé que ya somos 20 mil suscriptores pero vamos por más vamos para araguay no me voy a parar un ratito aquí sólo para mostrarles dónde es que está ubicado esta parte donde venimos ustedes pueden ver ahí está como a mediados de esta recta de donde vengo vamos para araguay no te está el cosito verde pero está a mediados de donde venimos así que pues vamos a arrancar de nuevo y vamos con una vamos con la y beco cracks la volqueta y beco pueden ver ustedes si ustedes quieren que yo les traiga la ruta de lo que es la mina porque muchos no saben dónde está ubicada la mina déjenmelo aquí en los comentarios que yo se las voy a estar trayendo porque yo sé dónde está ubicada así que pues yo les voy a estar trayendo la mina si ustedes pues quieren la ruta de la mina cracks bueno esta cámara me gusta bastante pero es un poquito peligrosa y engañosa también porque en veces salen las cosas que están muy largo y que están cerca bueno cracks lo que les había anunciado en el canal en el directo que hice aquí prácticamente vamos a hacer la ruta de entrada y vamos a ver a qué vamos a poner el mapa si tenemos que agarrar por acá y esta imagen me gusta bastante cracks uy 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 vamos a ver ya van a ver ustedes voy a tratar de alejar la cámara miren cracks y esto es una belleza miren miren ese puente aéreo aquí se le llaman puentes peatonales no sé bueno vamos a poner la luz baja y vamos a poner las intermitentes bueno no sé en su país cómo se le llamen cracks pero aquí se le llaman puentes peatonales y este es un puente aéreo donde vamos nosotros pues ahorita vamos para Araguayna ya casi vamos llegando prácticamente ya estamos en Araguayna aquí agarramos para la derecha y llevamos las intermitentes por cualquier cosa que para que no nos choquen así que cracks si ustedes quieren que yo les traiga la ruta de uy aquí me pasé me pasé me pasé me pasé me pasé vamos a ver vamos a ver aquí es la entrada si ustedes quieren que yo les traiga la ruta de la mina dejen aquí en los comentarios que yo lo voy a estar leyendo y pues les voy a estar dando lectura y voy a estar viendo las opiniones de ustedes a ver qué tal cracks bueno creo que aquí me tengo que meter a no acá está pero es de retroceso así que vamos no hago esto en los vídeos anteriores pero aquí si lo voy a hacer bueno vamos a darle el retroceso vamos a quitar estos espejos y le vamos a dar para atrás vamos a enderezar por acá un detalle que me gustó de esta volqueta y es que ahí está cracks bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy no olviden suscribirse activar la campanita y dejar su grandiosísimo like así que esto ha sido todo por el vídeo de hoy hasta luego los quiero mucho y cuídense